¡Enfocaaaaaa! Hola, soy Daniela Leo de Precuotecumbres y les voy a compartir unos cuantos tips para las clases en línea. Creo que la mayoría ya nos adaptamos a este formato virtual, sin embargo nunca sobran los trucos para hacer todas las cosas un poco más sencillas. No les voy a dar una lista en sí de todos los tips que tengo porque la verdad no estoy segura de cuantos son, pero sí lo voy a dividir en diferentes secciones. Para comenzar la primera sección es programarse y mantener una agenda. A veces dejamos todo a último minuto gracias a que no nos sabemos organizar, pero hay varias cosas que nos pueden ayudar a mejorar y a crear buenos hábitos para hacer las cosas un poco más organizadas. En primer lugar yo les recomiendo llevar una agenda, ya sea digital o física o como sea que el formato más se les acomode. A mí en lo personal me gusta llevar las dos, entonces les voy a enseñar, esta es mi agenda física que compré en la papelería. Y aquí llevo el registro de todo lo que tengo que hacer durante la semana. Entonces lo voy escribiendo durante el día y con los papelitos están marcadas cosas importantes, por ejemplo con naranja son exámenes, con amarillo son proyectos, todo lo que está en azul es del equipo de redes sociales, el morado es robótica. Y si eres como yo y de repente se te olvida para qué color era qué cosa, también te recomiendo tener una guía de qué significan tus colores. Para las agendas digitales las dos que más me gustan es Notion, que ha sido muy popular durante estos últimos meses en redes sociales, ahí tú puedes acomodar todo desde cero y hacer el formato que más se acomode a tus necesidades. Y puedes llevar no solamente fechas, sino también puedes llevar progreso de proyecto, tu calendario de ejercicio, pendios que tengas que hacer. Y la otra que me gusta mucho es Google Calendar, que va de la mano con Google Task. Google Task es como recordatorios que son cosas sencillas que te recuerda que tienes que hacer y lo puedes ligar con tu calendar, que con el mail del tech tienes acceso a todas las apps de Chrome, puedes trabajar desde tu celular, desde tu iPad y desde tu computadora. Y todo está en la nube y sincronizado. También me gusta mucho Google Calendar porque puedes compartir eventos con diferentes personas y eso es bastante práctico a la hora de que están planeando ya sea un congreso, un evento, un proyecto en equipo. Lo solo puedes poner que sea repetitivo, una vez a la semana, lo puedes configurar de mil maneras y es súper eficiente para organizarte y llevar en un solo lugar todo lo que tienes que hacer. El segundo tip de esta categoría es aprovechar las horas que les dan las y los maestros para trabajar en clase en alguna tarea o proyecto. Sé que muchas veces cuando se hace esto es muy probable que te distraigas con tus compañeras y tus compañeros o que te pongas a hacer otras cosas. Y digo, es completamente válido, todos hemos estado ahí y a todos se nos ha acumulado la carga. Pero si aprovechamos esas horas en la clase para hacer ese trabajo, luego no nos vamos a andar muriendo un día antes entregando todas las cosas a las 11.59 de la noche. Y al aprovechar ese tiempo puedes usar tu tiempo a la tarde para hacer otras cosas como tratar de acomodar tu horario de sueño que yo estoy segura que lo traes todo volteado. Y como tercer punto, hacer una rutina diaria que se acomode a nuestras necesidades y actividades. Probablemente muchos de nosotros tenemos cosas que hacer en la tarde, ya sea de ir por estudiantiles, de robótica, de congresos, de tareas, proyectos, exámenes, cualquier cosa. Una rutina es algo muy útil para poder acomodar los tiempos que tenemos durante el día y sacarle el mayor provecho posible. La siguiente sección involucra todo lo que tiene que ver con tener una buena relación con las y los maestros. Ellos y ellos han tenido que cambiar su manera de dar clase y de interactuar con los alumnos pues para poder mantenerse al corriente y seguir teniendo la conexión con todos nosotros. Entonces, el primer tip que les voy a dar es llegar temprano a tus clases. Eso quiere decir que demuestras interés. Si tú llegas temprano a tus clases, eso quiere decir que el maestro se va a dar cuenta que eres puntual, que te gusta la materia. Probablemente. También, al llegar temprano a la clase, nos lleva al segundo punto, que es platica con tu maestra o con tu maestro. Pregúntale cómo ha estado su día, cómo se la pasó en las vacaciones, qué planes tiene para las vacaciones. Las y los maestros también sienten estrés y frustración por la situación actual. Entonces, el tratar de hacer la clase un poco más amena puede ayudar a alivianar esa situación. Además de que te pueden tener en consideración para futuros proyectos y oportunidades que salgan. La tercera cosa es tener tu cámara prendida en clase. Yo sé que muchos nos despertamos 5 minutos antes de la clase. Pero si nos damos una lavadita en la cara y nos recogemos el pelo, que probablemente amanece todo alborotado, nos vemos un poquito más presentables. Además de que sabemos que todas y todos estamos en la misma situación detrás de esa cámara apagada. Y por último punto, pregunta todas las dudas que tengas en la clase. Sé que muchas y muchos profesores les dijeron que hay canales por los cuales los pueden contactar en la tarde. Ya sea por Remind, algunos probablemente les dieron su WhatsApp. Pero las y los maestros siguen teniendo otras actividades después del horario escolar. Entonces, aprovecha la clase para hacer la mayoría de tus preguntas. Y si te llega a surgir alguna duda en la tarde, sé considerado con los horarios e intenta mandar el mensaje lo más pronto posible para no interferir con su horario ya sea de cena o con la hora de la comida. Y la última sección que vamos a discutir el día de hoy es mantener buenos hábitos. Creo que hablo por todas y todos nosotros cuando digo que nuestros hábitos alimenticios y nuestras horas de sueño han decaído bastante con la pandemia. El primer tip que tengo es llevar trackers diarios de diferentes cosas a tu interés. Con trackers me refiero a una lista, una app, un diagrama, un Excel en donde pongas todos los días de un periodo definido de tiempo y marcar todos los días que sí haces cierta actividad. Es decir, todos los días que sí haga ejercicio, que sí tomo 4 litros de agua, que sí me desperté temprano. La segunda cosa es recuerden tomar agua. Es importante para que tu cuerpo esté sano, para que estés activo, para que no te sientas tan cansado todo el día. Aquí les va un proti de una fanática del café. Después de que te tomes tu taza de café del día o cada vez que tomes café en el día, tómate un vaso de agua después. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a que tu sistema se purifique un poco después de la cafeína, además de que te ayuda a limpiar tus dientes y evitar que se manchen y se pongan amarillos. Algo que yo hago en mi agenda es que en la parte de arriba de cierto día, dibujo un circulito, lo parto en 8 pedazos, porque son los 8 vasos de agua que te tienes que tener al día y voy coloreando dependiendo de cuántos vasos me he tomado ese día. Sé que ahorita es una situación un poco complicada, ya que no se puede entrenar con un equipo o no se puede ir al gimnasio como tal, pero hay un millón de videos en YouTube que tú puedes usar como inspiración para hacer alguna rutina de ejercicio que se adapte a tus necesidades. Y recuerda también toda la oferta de actividades que Life tiene para ti, recuerda revisarla desde tu sitio de MiTech. Y dentro de esa misma oferta puedes encontrar otras cosas que probablemente no sean clases de ejercicio, pero pueden ser clases de pintura o talleres de canto, entre otras cosas. Y no nos queda más que aprovechar nuestro día y nuestro tiempo libre de la mejor manera posible. Muchas gracias por ver este video, si te gustó dale like, compártelo, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría ver después. Y recuerda darle follow a las seis cuentas que PrepaTech tiene aquí en Monterrey. Y bueno, eso es todo por hoy, muchísimas gracias, bye.